Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel Borrucho, como todos me conocéis, estamos aquí en las picaeras de la Esquinilla y vamos a hacer una pequeña exhibición de cómo se picaba el esparto antiguamente nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos y demás. Aquí hay dos picaeras, como veis, dos picaeras, una aquí, estas no son las auténticas, las auténticas las quitaron pero pusieron otras y aquí había cola, aquí se juntaba cola por las mañanas sobre todo a picar el esparto, sobre todo en la época de invierno. Para hacer el picado hay que cocerlo, cocerlo se trata de meterlo en agua que no te estanca, agua corriente, en una mina, en un pozo, una balsa que salga agua y entre y entonces hay que tenerlo cuarenta días y cuarenta noches por supuesto para que se cueza y una vez que esté cocido pues ya tenemos aquí el esparto cocido. que está cocido pero hay que picarlo que ahora después lo haremos. Entonces el verde que es este lo tenemos aquí, el verde no cocido es el que se dedica a hacer pleitas, puertas y cerones, guaderas, todo lo que se usaba antes aquí en el campo y tenemos la masa, que es esta. La masa normalmente se hacía de leña de carrasca, un palo de carrasca porque la carrasca es muy dura y entonces pues se hacía lo que es la masa como esta, es la que se daba para picar el esparto y poco más. Hay que, lo primero hay que humedecerlo un poco para que esté el esparto, entonces se le va dando a las cabezas, primero a las cabezas se le va dando vueltas para que nunca se le dé al mismo sitio, para que no se machaje mucho. Entonces se le da la vuelta aquí a este lado y seguimos con esta parte. Como veis se le da la vuelta, no siempre al mismo sitio, pero aquí poquito a poco. Aquí está el sistema de picar el esparto, porque para picar no era para que se ablande y se haga, para poder trabajar con él, porque si no estaba muy duro y no se podía. Esto servía también, hacemos curatura, porque la masa pesara un par de kilos. Mayormente esto se hacía en el invierno, es de esta fecha no servía. Esto se hacía en el invierno. Bueno, pues entonces ya vamos a hacer pleita. Antes hemos estado picando el esparto. El esparto este es verde, este no está cocido, porque si está cocido no vale. Con esto, sin embargo, este sí vale para hacer pleita, que mira la pleita aquí, para coser las puertas que está el culo hecho. Entonces se cogen dos espartos, según si son finos, tres. Dos espartos se ponen en el dedo del villique, se cogen otros dos y se ponen aquí. A continuación, se cogen uno, se pasa por debajo y se pilla el que hemos puesto. Luego tenemos que apartar tres. Con mucho cuidado, que si no, cuando lleguen un poco de tiempo ya las perdís. Uno, dos. Y tres. Se me ha perdido por aquí. Se coge el que se ha puesto. Y ahora dos para abajo. Dos para abajo y dos para arriba. Se pilla con el dedo. Aquí los dedos tienen que trabajar todos y entonces se tira. Ahora nos vamos al otro lado. La boca también trabaja, porque aquí como ponemos el esparto. Entonces hacemos esto, aquí y aquí. Igual que en el otro lado. Se pilla uno, se coge uno, pasa por debajo, se coge y entonces apartamos tres. Uno, dos, tres, uno, dos y tres. Entonces desde por debajo, se pillan tres, ahora dos para abajo, dos para arriba y apretar. Y así sucesivamente. Hasta llegar a ese. Mira, ya hemos hecho este tramillo. ¡Gracias! ¡Gracias! era grande, ya grande. Esto a mí me ha enseñado un catedrático del Esparto. Aquí había dos. Antiguamente había buena gente que trabajaba en el Esparto, pero ya último ya quedaron pocos, que eran el Catute últimamente y el Tío Carrete. Eran los que trabajaban bien en el Esparto. Y ya está. Y entonces, para mí, prácticamente me ha enseñado el Catute, hacer esto, el pica, la fleita, la fleita, que se hacía las puertas, cerones, aguaderas, aguerones, todo lo que se usaba aquí de baladrilla. Ah, y espérate, que es que también con el Esparto picado, como anteriormente no había acarazado, zapatos ni nada, pues le hacían, que yo eso no lo llegaba a llevar, pero hacían Esparteña. Esparteña se trataba, con el Esparto picado hacían unas cuerdas clinejas, le iban dando puertas, 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 y luego arriba una cuerdas cruzadas, y esas eran las sandalias, o aquello que le duraba. Aquellos salían al campo cuando se mojaban dos veces afuera, hasta las Esparteñas. Y esa era la vida de aquí de antes. El Esparto, aquí no se ha criado Esparto, en las cumbres esas, alguna tocha, pero que aquí Esparto en el pueblo no se ha criado. Vamos a ver ahora, con el Esparto que hemos picado, vamos a hacer la cuerda, el cordel, el cordel, para coser las puertas, para que sea, del mismo material. Y así es. El Esparto es muy fuerte, es muy duro, muy duro. Esto es fuertísimo. Entonces lo vamos haciendo de dos Espartos. Y si lo hace gordo, ya, para esto, con dos Espartos. Pero yo me apaño bien con esta aguja, se ensarta, se ensarta y... Bueno, está ensartando. Entonces ahora nos ponemos. Vamos a coser... Este ya es el culo de las puertas, ¿eh? Este es el culo de las puertas. Y ahora vamos a ir ya haciendo pared. Para pared, resulta que hay que coger, ¿no ves? Esta aquí está tira, ¿no? Hay que coger dos, dos de abajo, aquí... Cogemos de aquí y de aquí dos. Uno de abajo. Vamos cogiendo de abajo y de arriba. Y tiramos. Cortamos la aguja, no vaya que se escape, no sé. Y entonces se hace así. Y se va montando. Cortamos la aguja. La tira, esta es la tira, va cerrando, se le va dando la vuelta, se le va dando la vuelta, se le va dando la vuelta, poco a poco, se le va dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, y ya vamos haciendo pared, pared, hasta que lleguemos a la altura que vemos que esta hecha. El resultado es este, la masa, para que es, pues para esto, va a ir dándole masa aquí, se le va dando así, se le va dando en la orilla, así, se le va dando. El resultado, tenemos, esto ya ha terminado, esto ya ha terminado. Esta no la he hecho yo, porque esta está hecha por un profesional, si te fijas aquí, mira que pleita, pareja, mira que pleita pareja, mira, cosillo aquí, no ves ni un punto, no ves ni el culo, no ves el culo que tiene, el culo este, ¿sabes para qué se lo hicieron? Bueno, caeré, se llama caeré, se llama caeré, porque de rastrarla, si tú la pones en el suelo siempre, si es que está, la albedra, pues siempre la tendencia es, tira. Pues si tira, para que la pleita no toque en el suelo, se le hace esto, y de aquí, que se caste esto, el caeré este, para llegar a la puerta, pues aguanta. Mira que, entonces aquí esto, mira, esto es soga clineja, esto es soga clineja que le da, se le pone a todo el filo, que le da un refuerzo a las puertas. Entonces esta puerta me la hizo a mí otro profesional, otro catedrático, el tío Carretti, me dice, Manuel, te voy a hacer una puerta para que tenga recuerdos. Bien, bien, y esta la tengo yo, ya ves, mira, estas puertas, tú la tiras y verás cómo se queda, verás cómo se queda para arriba, del lado que la tiras. Como esto, como los sombreros de los toreros, pero mira, tú la tiras, ¿eh? Del lado que la tiras, siempre se queda para arriba. Espero que les haya gustado el reportaje que hemos hecho, aquí es otro catedrático también, de reporteros de Arcudia, Juan, y yo por lo que sé, lo que he aprendido, y lo que me recuerdo de mi, de niñez, de lo que hacían nuestros mayores, y ya está. Y a ver si sirve de alguno joven que quiera aprender a esto, porque ya el tío Carretti, ya el hombre no puede con las manos hacer nada, porque los dedos hay que tener los moajes para ese. Si hay alguno interesado en esto, pues aquí está todavía, todavía, pues, enseñarlo yo, que yo ya esta es la última que hago, ya cuando termine esta no hago más. Así que, suerte y que lo pasemos bien este verano. ¡Gracias!